¿Qué es la pandemia? En realidad viene el tema del Greys y son desastres naturales, nunca previstos y la gente pierde viviendas y la gente queda sin caminos de acceso, 43 mil hectáreas de cosechas perdidas. Y esas cosechas son de las que dan de comer, son de las que dan de comer, son muchas de autoconsumo, de una a tres hectáreas de los productores. Y tenemos que ponerle el dinero ahorita, porque ahorita es cuando se come, no mañana ni dentro de seis meses, cuando se come es ahorita. Tú sí, o sea, para eso necesitamos un gobierno ordenado, ordenado, con planeación de su gasto. Y en Puebla lo tenemos, créame que lo tenemos. No le vamos a cargar un peso de deuda a nuestro Estado. Tenemos que responder con nuestros recursos y lo estamos haciendo.